Presidente, ayer ya se aprueba la primera etapa de esta ampliación al despliegue de las Fuerzas Armadas hasta 2028. Primero, fue una aprobación bastante estrecha por sólo tres votos de la mayoría calificada. Primero, preguntarle su perspectiva ahora que pasa al Senado. Y segundo, si ya con esta votación espera contar con el apoyo del PRI en futuras iniciativas que puedan llegar, no sé, la reforma electoral que todavía está en puerta. Sobre estos dos temas, por favor. Pues yo estoy muy contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados, porque tiene que ver con la racionalidad. Es actuar pensando en la gente, como tenemos que actuar los servidores públicos, despojarnos de nuestros intereses personales, por legítimos que sean, y pensar en el interés general. Ya lo hablamos. ¿Qué fue lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados? Pues que se amplíe el plazo para que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina nos sigan ayudando en las tareas de seguridad pública, porque lo necesitamos para garantizar la paz. y de manera simplista se piensa que lo que se busca es militarizar o reprimir o establecer un régimen dictatorial. Todo eso es falso, son invenciones. si de eso se tratara no haría falta ni siquiera reformar la Constitución como era antes. cuando Felipe Calderón declara la guerra estaba permitido en la Constitución que el Ejército participara en labores de seguridad. No. Dio la orden y ahí están los militares. y pues era un civil del Secretario de Seguridad Pública y miren los resultados. Los resultados se asoció con la delincuencia organizada y se convirtió en un hombre poderosísimo, que ese es otro asunto también destacado del documental al que hicimos referencia, la declaración de Sarkozy expresidente de Francia de que García Luna tenía mucha influencia, mucho poder, dominaba, no sé si lo dice así textualmente, pero si era como el brazo derecho de Felipe Calderón, dieron un civil, un ingeniero. Entonces, no es ese el propósito. Nosotros, a diferencia de otros gobiernos, nunca hemos dado la orden de torturar a nadie, de llevar a cabo una masacre, de utilizar al Ejército para reprimir al pueblo en todo este tiempo que llevo, ¿por qué no se compara con la actuación de otros gobiernos en violación de derechos humanos? Además, yo ya termino en dos años lo que estoy haciendo es que los que me van a sustituir, sea un hombre, sea una mujer, pues no lleguen sin elementos para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia que como se arraigó mucho, nos está llevando tiempo enfrentarlo. ¿Por qué se arraigó? Bueno, porque no se atendieron las causas, ¿qué se hacía con los jóvenes? Un ex rector de la UNAM los etiquetó como ninis que ni estudian ni trabajan, nunca se hizo nada por los jóvenes. No sé si ustedes se acuerdan de algún programa dirigido a jóvenes a garantizarles la posibilidad de estudiar de trabajo, nada, nada. Entonces, se está atendiendo a los jóvenes, se le está dando más apoyo a los pobres. El presupuesto se está orientando de manera preferente a atender a los más necesitados. Todo esto ayuda mucho porque la paz es fruto de la justicia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esa es nuestra filosofía, pero lleva tiempo entonces ante el nivel de descomposición que existía pues se requiere formar además de la acción social buenos policías, elementos en este caso de la Guardia Nacional, profesionalizarlos, formarlos para el manejo limitado del uso de la fuerza, formarlos con respeto a los derechos humanos. Todo eso lleva tiempo. ¿Qué encontramos? Una policía federal podrida, construida pues por estos señores delincuentes. Entonces, si se terminaba el plazo en marzo del 24, pues de marzo del 24 a finales de septiembre que termino, pues hubiese yo podido salir. ¿Pero qué le dejo a los que me van a sustituir después de la elección presidencial? Estamos ahora en Hacienda reestructurando deuda del 2025. Ya no voy a estar, pero no quiero que pase lo que sucedió al término del gobierno de Salinas, que dicen los de Cedillo que Salinas le dejó la economía prendida de alfileres y para defenderse los salinistas dicen sí, te la dejamos prendida de alfileres, pero tú le quitaste los alfileres. no es dejarlo con alfileres, no, una economía sólida, porque es la reestructura de deuda para el 25, para que el que llegue no tenga que dedicar el presupuesto a pagar deuda. Bueno, es algo parecido en este caso, por eso celebro la actitud de los legisladores y ojalá y los senadores actúen de la misma manera, que hagan a un lado la politiquería, las banderías partidistas y pongan por delante el interés de la gente, el interés del pueblo, del que haya seguridad, del que haya paz. Además, que no sean hipócritas, porque hay estados, 19 estados, donde al día de hoy hay más elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa y de Marina que policías municipales y estatales. Y me llama también mucho la atención que los gobernadores no den su punto de vista de los que votan en contra. ¿Cómo es ese doble discurso? A ver, ayúdame con elementos de la defensa, con los elementos de Marina. Ah, pero no quiero que sea legal, yo espero que en el Senado se apruebe este cambio, que es ampliar el plazo, que se consolide la Guardia, que además se analice que así está en otros países, así está en Francia, así está en España, así está en Italia, pero desde hace décadas la Guardia Civil Española yo creo que tiene como 150 años y dependiendo de las Fuerzas Armadas y en América Latina y en todos lados, pero además nuestro Ejército es un Ejército surgido de un movimiento revolucionario, está integrado por hijos de campesinos, de obreros, es pueblo uniformado. Ayer me decía una persona que en el debate un legislador opositor pregunta en la tribuna, si ustedes enfrentaran un problema de tránsito, enfrentaran un accidente de tránsito, ¿les gustaría que les fuese auxiliar el Ejército? Eso fue lo que él planteó. Fíjense en qué realidad andan. ¿Qué contestó la mayoría de la gente? Los legisladores, sí, pero yo hago la pregunta al pueblo y no sólo porque conozco los sentimientos de la gente, porque a eso me dedico, a recoger los sentimientos del pueblo, sino ahí están los datos del Inegi. Ahora que la Comisión de Derechos Humanos no impugnó lo de la Guardia Nacional, también se pusieron furiosos y viendo la justificación que está muy bien hecha de la Comisión de Derechos Humanos, se apoyan en una encuesta de el Inegi. A ver si la pones. confianza de la sociedad en instituciones y actores. Es del 19 y del 21, porque creo que la hacen cada dos años, no ha salido la en mayo de este año, la del 21. Confianza, primero familiares, ahí no hay variación, 86.8, 86.7. Escuela pública de nivel básico, cosa que celebro muchísimo, porque no les ha funcionado su estrategia de estigmatizar la educación pública. 79. Universidades públicas, 78.9, en tercer lugar. cuarto, compañeros de trabajo, 73.1, ejército y marina, 71%, vecinos, 70%, hospitales públicos, 68.5. Voy a hacer una anotación al final, nada más me acuerdas. Bueno, empiezo, hago un paréntesis. Esto es a población abierta, es decir, a todos los mexicanos. Si esta encuesta se aplica por clases o estratos sociales, el resultado es otro. Pero esto es México, somos todos. Es el que apenas estudió hasta el nivel básico y el doctor de nivel posgrado. Es el indígena y el multimillonario. multimillonario. Somos todos. Por eso estos resultados. Y muchos se sorprenden, pero es que aquí está la opinión, no sólo de los que leen las columnas de los periódicos o las opiniones de los intelectuales orgánicos. es todo el pueblo. Organismos autónomos 67.5, Guardia Nacional 65.3, instituciones religiosas 61.5, Comisión de Derechos Humanos 60.3, Organizaciones no gubernamentales, ONG, 59.4, Gobierno Federal, 54.1, instituciones electorales, 53.1, medios de comunicación, 51.5, Servidores Públicos 48.3, Gobiernos Municipales 47.1, aquí también voy a hacer otro paréntesis. Estos gobiernos les va mal porque son los más cercanos a la gente. y a veces pues son malos gobiernos, además como están cercanos a la gente pues son los más escrutados, los más evaluados, porque aquí sí que las banquetas son muy angostas y entonces saben muy bien qué hace el presidente municipal o la presidenta municipal. Entonces, y si se dedican nada más a las fiestas y ya compraron rancho y ya tienen casas en otros lados, pues todo se sabe ahí. pero también son los que están más cerca de los problemas y mucha gente piensa que si está mal un municipio es por el presidente municipal y en abono a los gobiernos municipales hay que pensar que también están muy limitados de presupuesto, no le echan la culpa al gobernador menos al presidente. Se dice no, es el presidente municipal. Entonces, esto también hay que tomarlo en consideración. Luego, los empresarios, 46, gobiernos estatales, bueno, aquí está más bajo, 45, jueces y magistrados, 40, sindicatos, 37, ministerio público, 36, cámaras de diputados y senadores, 34, policías, 33 partidos políticos en primer lugar, 27. Eso es lo que opina el pueblo. Bueno, en el 21 era lo que opinaban. Hay que ver en las próximas. pero esto demuestra, regresamos a la opinión de la gente sobre el ejército y sobre la marina. Muy bien, adelante. Gracias. Gracias.